Segundo día sin servicio del sistema público de empleo, ni presencialmente ni a través de su web. El ciberataque ha paralizado por completo el trabajo, lo que significa que los más de 7.000 funcionarios del CEP no han podido tramitar ninguna petición. Sindicatos como el CECIF o UGT estiman que cada día que el sistema esté caído son entre 100.000 y 120.000 las solicitudes que no se pueden resolver. A pesar del ataque, desde el Ministerio de Trabajo asegura que no han afectado ni al pago de prestaciones ni a las nóminas. Tampoco hasta el momento han apreciado secuestro de información ni pérdida de datos. Este miércoles se han acercado más personas a las oficinas en Canarias para consultar dudas tras este ciberataque. Desde el Ministerio de Trabajo afirman que siguen trabajando para acabar con el virus. Es la última versión del virus Ryuk. Los servicios de inteligencia e informática están analizando las causas y objeto de este ataque. Un ciberataque similar al que han recibido otras empresas o administraciones a nivel global. Aunque esperaban poder restablecer la normalidad este miércoles, todo apunta a que se tardará varios días.